¡Suscríbete al canal! 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 Ya no tengo bala, mira un todo chavales, ya no tengo bala, uff, casi me mata, quiero balas, quiero balas, alguien me da balas, joder tío, no tengo, en serio, no tengo munición, eh, 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 bien, bien, ¿y tu arma? Ese tampoco tenía arma, tío, tío, alguien me da un arma, gracias, esta, 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 bueno, bueno, la balista, bueno, que ya estaba muerto, LOL, bueno, a ver si consigo cargarme alguno, vale, 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 a la mierda la balista, y sigamos con nuestra, nuestra escorpión, que ya va a acabar la partida, no cabrones, no quiero perder, cabrones, vamos, 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 ay, me mataron, me mataron, ay, que cabrón, tiro los V, cinco puntitos para perder, no, no quiero perder, no, no me mates, cuartel nuestro, bueno, cuartel, no, de cabrón, habría hecho doble baja, tío, habría hecho doble baja, cuidado con los cohetes esos, no, no, cuidado, burro, bum, bum, oh, 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 yo, 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 vamos, Joder Como podría estar viendo La Scorpion es un buen arma Hecho con accesorios Lopeta Qué bueno Y no lo mato Falta 20 segundos Voy a morir No pasa nada Yo salgo por aquí En plan Superman Soy Superman Mira, soy Superman Me guardo a todos Vamos Superman de mala acción No, no, cabrón Qué cabrón Vamos a perder No, vamos a perder, tío Vamos a perder No, hostia Bueno, bueno, bueno Y soy la cámara de muerte A ver, a ver Creo que me han metido Un Tomahawk por la boca Creo A ver, a ver Atento, atento, atento Mira, mira, mira Aún Me gustan los Tomahawks Me los como Bueno, que el cargo Ah, no Que ha sido un Tomahawk Ah, en el brazo, en el codo Bien Bueno, he hecho un 24-16 Una mierda de partida Pero es que no puedo hacer más Con un arma sin accesorio Y habéis dicho Que con la Scorpion Es mucho más cómodo jugar Que con la MCMC, por ejemplo Y nada Que ya os traeré El episodio 6 Con la Chikon A ver, espérate Jugaré con la Chikon O seguramente Pase a los fusiles de asfalto O escopeta No sé O fusiles de precisión Ya veré Y nada Espero que os haya gustado Que le deis al like Que añadís al favorito Y que os suscribáis Y hasta la próxima, amigos